Seguimos con noticias locales. En la tarde de hoy, la población en condición de discapacidad hará un plantón en la Plaza de Bolívar. Ellos protestarán en contra de la discriminación, pero también en respaldo al alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro. Según los representantes de los movimientos de personas con discapacidad, la concentración se llevará a cabo sobre las cuatro de la tarde en la Plaza de Bolívar, con el fin de manifestarse en contra de la discriminación que han recibido en los últimos días y expresar su opinión ante la coyuntura política y social que vive Bogotá. Ya que nos reunimos todos, hacer estas dos manifestaciones. Primero, porque es muy complejo desplazar a las personas en condición de discapacidad ya por su condición física. Y segundo, vamos a protestar en favor del alcalde Petro. ¿Por qué? Porque esta administración ha sido la más incluyente para las personas en condición de discapacidad, donde se han dado las oportunidades laborales a las personas con discapacidad. Se han hecho bastantes proyectos de inversión. Si bien ellos son los organizadores de este evento, esperan contar con la participación y el apoyo de todos los capitalinos. Así lo manifestaron. Aspiramos que la Plaza de Bolívar se llene. Invitamos a todas las personas que se unan a nuestra causa, porque nadie está exento de quedar en condición de discapacidad. Y queremos empezar por al menos unas 5.000 personas en esa plaza. La meta es llenarla. Además de la movilización del día de hoy, que tendrá lugar en la capital de la República, la población con discapacidad de otras zonas del país, como Rizaralda, por ejemplo, anunciaron movilizaciones para el viernes de esta semana.